Alguna vez Defensor y River Ferreri anotaba para los Violetas Excelente jugada del Petite Correa Y Delors marcaba la igualdad En mi boca no hay control Me voy cayendo a su pie El Loco Dos Santos Tracente de Fernando Silva Marcaba el 2 a 1 para Defensor Espero que alguna vez Albertito nos me dé Alguna noche de hotel Quiero ver la mayor Vaya Arbiza FAU de Fernando Correa Sobre Aguirre Garay No es sancionado por el árbitro del partido Y en la hora River 2 Defensor 2 Al menos no moriré Quiero verla en el show Es como un gato Te amé